...tan solo en Cuba, más de 3 millones de firmas del pueblo cubano, una demostración del carácter internacionalista que tiene en estos momentos la humanidad y que sin duda demuestra como todo un país se abre a la solidaridad internacional y como esa solidaridad internacional le corresponde con una demostración sin duda de que el mundo, las relaciones internacionales se ha transformado de forma radical y hoy en día los pueblos del mundo están con la paz, están con el respeto a la autodeterminación de los pueblos y se demuestra en estas millones de firmas que se entregan al pueblo venezolano pero que también se suman a más de 6 millones de retuits de una campaña internacional que demuestra que la hegemonía con la que contaba el gobierno imperial de los Estados Unidos en los últimos 100 años para invadir países, para derrocar gobiernos, para bombardear pueblos enteros es esa hegemonía, está caduca como lo dijo el presidente de la república el pasado día martes y esta demostración de la soberanía nacional e internacional de respeto a esa soberanía nacional demuestran que los tiempos que vive tanto la América como el mundo entero son otros sin duda un legado también del comandante eterno Hugo Chávez quien planteó en sus objetivos históricos la fundación, refundación de un mundo multipolar con relaciones independientes, con relaciones donde se respete la autodeterminación de los pueblos la soberanía de cada una de estas repúblicas donde los pueblos del mundo puedan elevar su voz y se planteen en términos de igualdad con cualquier otra instancia política de cualquier lugar del planeta es decir, es el nacimiento en este siglo XXI de unas nuevas relaciones internacionales que sin duda tienen como su epicentro, como su punto fundamental de inspiración la revolución bolivariana y el legado del comandante eterno Hugo Chávez